Vamos a dibujar una perspectiva cónica de los distintos elementos. Tenemos, por ejemplo, un prisma. Vamos a hacer pequeño para que nos quepa. Podría ser una mesa y, por ejemplo, podría ser un mueble acristalado. Como vemos, tienen las aristas paralelas, estamos dibujando la planta. Y, por ejemplo, la posición del punto de vista respecto al plano del cuadro, pues va a ser este. El plano del cuadro, pi, y el punto de vista, por ejemplo, va a ser, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Entonces, como todas las superficies son reflectantes, y vamos a calcular también las sombras, entonces haremos la simetría de todos los elementos. Por ejemplo, este va a quedar subsimétrico aquí, este punto. Esto, respecto a esta superficie cristalada, va a quedar, pues, a igual distancia a esto. Y esto también, mediante un ortogonal, a igual distancia, pues aquí. Es más fácil hacerlo así, porque ahora ya vemos que no son muy ortogonales, pero bueno. Entonces tenemos aquí este objeto. También con la dimensión igual, respecto al eje de simetría ortogonal, tenemos que las distancias son iguales, este igual a este, etc. Bueno, ¿para qué hacemos esto? Porque en realidad, si hacemos ahora la perspectiva de todos los elementos aquí arriba, pues ya los tenemos con sus reflexiones calculadas, no hay que hacerlo en la perspectiva. Bueno, pues según eso dibujamos la línea de tierra paralela al plano pi y la línea del horizonte. Hacemos paralelas a las dos direcciones, a esta dirección, obteniendo ahí la fuga de estas direcciones. Tenemos las trazas, las trazas las subiremos a la línea de tierra. Entonces subo una, subo otra, otra y otra. Esta es la misma también. Y ahora hago paralelas a esta dirección. Tengo esta traza, tengo esta, tengo esta. Y habría que hacer las otras también, donde quede. Entonces hago una paralela a esas líneas, obteniendo la fuga. Las fugas, como siempre, las subo aquí. Y ahora tengo que, por ejemplo, esta traza viene a parar aquí y va hacia esta fuga. Mientras que estas dos van hacia esa fuga. Bueno, luego la línea esta tiene la traza aquí. Fugo hacia allá. Y yo tengo esa figura en perspectiva. Hago lo mismo con esta. Esta tiene la traza aquí. Y tiene las dos trazas aquí. Entonces fugo esas dos líneas. Y fugo hacia allá. Entonces pasa por aquí y llega exactamente hasta aquí. Subo este punto, lo fugo hacia allá y cae aquí. Bueno, tengo ya ahí la perspectiva de ese rectángulo. Tengo ahora esta línea que viene por aquí tangente a ese prisma. Tengo luego la figura simétrica. Las voy a poner en color rojo. Que tiene por aquí la traza. Subo desde la traza hacia allá y corta aquí. Esta es la figura reflejada. Y por último esta tiene también la traza aquí detrás, casi alineada con esta, un poco más abajo. La subo, la traigo hacia allá y corta aquí. Y también subo esta, donde corta ahí detrás, la subo aquí arriba y fugo hacia allá. Pues me viene por aquí. Hacia aquella fuga. Bueno, pues tengo la simétrica de este objeto, que es esta, y la simétrica de este objeto, que es todo esto. Bueno, hasta aquí. Por último cojo las alturas, eso no lo di. Entonces lo pongo aquí en línea de tierra. Tenemos planta y aquí proyectado el alzado. Vamos a ver que esto tenga, por ejemplo, esta altura. Y que esto tenga esta altura. O sea que para entenderlo, este prisma corresponde a este, en planta y alzado. Mientras que este corresponde a este. Entonces puse aquí el alzado de la pieza, podríamos doblarlo para entenderlo. Y tener aquí, esta figura tiene ahí el alzado y esta figura tiene ahí la planta. Ahora ya sé sus alturas, H1 y H2. Entonces cojo la altura H2, corresponde a esta, la coloco aquí, esta altura aquí, y fugo hacia la misma fuga. Entonces levanto una vertical y tengo ahí ya el prisma. Ahora fugo por aquí, y fugo hacia allá, levanto una vertical. Lo mismo por aquí detrás, ya que es la simétrica, y también tiene las mismas fugas. Bueno, esta figura ya está reflejada ahí. Y esta cojo la altura, la coloco a partir de aquí, siempre a partir de la traza de la recta. Y fugo hacia allá, pues corta aquí, corta aquí, y la de atrás también, corta aquí, corta aquí. Esto fugo también por aquí, corta aquí, fugo hacia allá. Tengo entonces ya los dos prismas. Este prisma ahí reflejado y este prisma ahí reflejado. Bueno, esto podría tener cualquier altura. Fugo hacia allá. Entonces tenemos los objetos con su reflexión. El objeto naranja, que es el objeto grande. Y el objeto azul. El objeto naranja se refleja ahí. Y el objeto azul, que es todo este. Y se refleja ahí detrás. Esos son los dos objetos en perspectiva. Y ahora, como ya no nos podemos acercar, porque está muy pequeño, solo clarificamos así un poco la cosa. Vamos a hacer ese detalle independiente. Una vez que ya sabemos cómo se hace, vamos a calcular entonces reflejos y sombras. Entonces cojo otro papel y... Lo que hay que entender, habría que hacerlo ahí en pequeño, no lo podemos casi ver, es lo siguiente. Tenemos, vamos a hacer lo mejor oblicuo, porque la teníamos en perspectiva oblicua. Entonces tenemos... Un prisma. Ahora ya amplió la perspectiva, del que calculamos su simétrico en el espacio. Con las fugas. Y tenemos otro prisma aquí delante. Con la misma fuga, quiere decir que tiene las aristas paralelas. Entonces fugamos... ...hacia allá también. Bueno, también calculamos la reflexión de esto, que da un poco más hacia aquí. Entonces, partiendo de aquí, pues queda un poco... Esto también, como se mete hacia adentro aquí, se meterá también hacia adentro un poco. Entonces la base viene por aquí. La altura viene por aquí. O sea que ya la pieza viene por aquí. Y calculamos antes también la reflexión. Bueno, tenemos esos dos prismas. Entonces, para calcular sombras y reflexiones... Si mantenemos, por ejemplo, que la sombra viene por aquí, hasta este punto... O vamos para que no sea tan oblicuo hacer todas las sombras... Bueno, sí, se puede hacer así. Entonces, si por ejemplo digo que este punto tiene su sombra aquí... Pues donde esta línea del rayo corta en el horizonte, vamos a llamarla R, bajo una vertical, donde está corta, tengo aquí la fuga. O sea que todos los rayos fugan hacia aquí y todas las direcciones sombras de las verticales fugan hacia aquí. O sea que la sombra de este segmento vertical fugará hacia R, mientras que el rayo fugará hacia F. Y tengo que este punto y este están alineados con el punto de fuga siempre. Ya que esta línea es la sombra de este y si son paralelas se cortan las dos en el horizonte. Lo mismo, ahora tengo esta línea que fuga hacia allá. Entonces tengo ya la sombra de este objeto. Lo mismo con este, este fuga hacia R. Y por ahí ya está chocando con el plano, que dijimos que quedaba por encima del horizonte. Ya que es el techo y esto está a la altura del observador. Y ahora tenemos que esto va hacia F. O sea que tendría corta aquí. Entonces la sombra de esto es una paralela, fuga hacia F. Y ahora unimos con esto. Bueno, pues como vemos tenemos ahí ya la sombra de este objeto y la sombra de este objeto. Y ahora tenemos esto, la reflexión, a igual distancia por aquí, que dará el reflejo de esto. Ya no se ve, porque sería así continuar a la cara. Ahora bien, la sombra esta, pues a lo mejor se vería... No, tampoco se va a ver, porque queda hacia ese lado. Bueno, no aparece reflejado. Lo que sí, este objeto, como sabemos es una imagen virtual, no existe. Es una imagen del espejo, pero los espejos mantienen también sus reflejos. Eso quiere decir que esto se refleja ahí adentro. Y no solo se refleja aquí, sino que se va a reflejar también a igual distancia aquí. Con las mismas fugas, por supuesto. Fugando hacia allá, tenemos entonces el prisma. Entonces este prisma se refleja tanto en este objeto reflejado como en el objeto real. Eso es lo interesante que hay que saber. Y las sombras de este objeto, que por supuesto vienen hacia este lado, así. Lo mismo, esto, venía así. Vamos a marcar las sombras. Esta sombra, que corresponde a esta subreflexión. Pues también esto tiene la sombra de este lado, pues aquí se va a reflejar del otro lado. Bueno, también esto se refleja siguiendo esta dirección. Y la sombra de este prisma, que viene todo por aquí. Aquí sube un pequeño tramo. O sea, todo esto quedaría en sombra. También el prisma va a tener la sombra reflejada. Y esto que fuga hacia allá, pues ahí también fugará hacia ahí. O sea, hay una reflexión total. Esto que está oscuro aquí, también lo está aquí. Porque esto es el reflejo de esto. Y ahora tenemos que esto se refleja en el suelo a igual distancia. Sigue las leyes de la perspectiva. Va hacia la misma fuga, corta ahí detrás. Va hacia la misma fuga. Con la misma dimensión. Ahora bien, aquí adentro esta línea no se refleja siguiendo esta línea. Ya que esto está más arriba. Entonces, ¿cómo puedo saber dónde se refleja? Pues traigo por aquí la línea, fugo hacia allá. Y en realidad es el plano este. Entonces, el plano este hay que hacer la simetría sobre este plano. La referencia de este plano. Que es el plano en realidad de la altura de este objeto. Entonces, prolongué la base, traje por aquí. Y ahora sí que a igual distancia, cojo esto y lo coloco aquí. Eso quiere decir que la reflexión del objeto ya no viene por aquí. Viene por aquí. Y como continuaría hasta esta línea, que eso sí que es invariable, pues bueno, va hacia esa fuga, igual que esto. Y llegaría hasta aquí, pero la pieza ya termina aquí, con lo cual se acabó la reflexión. Bueno, entonces tenemos esto. Se reflejaría aquí. Por supuesto que el tono también se reflejaría ahí. Lo que proyecta de sombra ya no aparece aquí, porque esto queda más hacia aquí. O sea que ya no se reflejaría esta sombra dentro del objeto. Esto sí que se reflejaría aquí, tanto en el objeto reflejado, que es este tramo, de aquí hacia atrás, como en el objeto real. Pese a que esto es una reflexión, pues también aparece ahí. Si esto está detrás en sombra, pues aquí también estará en sombra. Y aquí también tendrá su sombra, con las sombras correspondientes. Bueno, decíamos también, esto se refleja. Entonces el oscuro este, que queda todo por el suelo, por aquí, pues se va a reflejar a igual distancia, también, saliendo de aquí. Y este triángulo, pues también se va a reflejar, ahí, superpuesto a ese reflejo. Bueno, como esto se refleja también, a ver, el triángulo salía de aquí, sí. Como esto se refleja hacia abajo, pues también esto se refleja hacia abajo. Y esto también se reflejará también hacia abajo. O sea, esta medida hacia abajo. Se tendría que hacer la continuación de esto. Hacia allá, ya que es la perspectiva donde corte. Bueno, si realmente no corta porque aquí se acabó el plano, pues se acabó. Eso no... Pero lo que sí, esta reflexión del objeto aquí, pues se sigue reflejando, y ahí detrás también se refleja. Bueno, tenemos entonces la reflexión de eso. Tenemos la reflexión de esto aquí. Habría que reflejar también este objeto. A igual distancia hacia abajo, todo. También aquí abajo su homólogo. Entonces también tiene aquí su homólogo reflejado. En los dos trozos, como vimos. Y manteniendo las sombras estas, pues coincide su reflejo con ella misma, pero la sombra reflejada también aquí abajo y aquí abajo. Y esto continuaba ahí, ya que esto venía más hacia aquí. Bueno, pues en síntesis, esos serían los reflejos principales. Hay una cosa que no tiene nada que ver con los... Si bien las sombras se reflejan todas perfectamente, tienen su simétrica, las luces no necesariamente. O sea que una luz, a lo mejor por efectos de reflexión puede estar esto iluminado y esto no. Es una cosa, una característica de las luces.